Nunca tenemos la culpa Nunca tenemos la culpa, pero todo está contaminado Ahora es tarde, el virus ha llegado Si no lo combatimos, la gente morirá Juntos podemos luchar y en cuarentena triunfar Seremos los únicos culpables Si sales de tu casa, te vas a contagiar Juntos podemos luchar y en cuarentena triunfar Seremos los únicos culpables Si sales de tu casa, te vas a contagiar Quédate, quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate, tu vida, tu familia Quédate, quédate, si cantas este coro La gente se contagia de alegría Quédate, quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate, salva muchas vidas Quédate, quédate, si cantas este coro El coronavirus morirá Cristian, quédate en tu casa Claro, don José Así Nunca tenemos la culpa Y todo está contaminado Nos quejamos, pero no cambiamos Nos gusta el caramelo y tiramos la bolsita Nunca tenemos la culpa Pero todo está contaminado Ahora es tarde, el virus ha llegado Si no lo combatimos, la gente morirá Juntos podemos luchar Y en cuarentena triunfar Seremos los únicos culpables Si sales de tu casa, te vas a contagiar Juntos podemos luchar Y en cuarentena triunfar Seremos los únicos culpables Si sales de tu casa, te vas a contagiar Quédate, quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Cuida a tu familia Quédate, quédate Si cantas este coro La gente se contagia de alegría Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Salva muchas vidas Quédate, quédate Si cantas este coro El coronavirus morirá Aguamarina Y el grupo 5 Aguamarina 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 Aguamarina